Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y yo voy a mostrar estos tres nuevos colores del fabricante Ferrogar fabricante alemán de la referencia 276 estas lámparas se siguen fabricando desde el año 1902 lo tenemos en un color light pink, light green y este que sería en un color telemagenta son las nuevas referencias de los modelos Eternity ya que llevan una nueva aleación más resistente que los modelos anteriores 276 las características, como podéis ver, las tres son las mismas tiene una altura de 25,5 cm, un diámetro de unos 13 cm y ¿cuál es el combustible que utilizan? utilizan parafina el fabricante siempre nos va a recomendar su parafina, la Alka si vais a comprar otro tipo de parafina en droguerías, en centros de virgolaje procurar comprar parafina, que no sea con citronela, de este tipo de antorcha sino que sea para mechas entonces, parafina sin citronela esto llevaría aquí, este es el depósito tiene una capacidad de depósito de unos 340 mililitros y tiene por unas 20 horas ¿hasta dónde lo tenemos que llenar? pues lo tenemos que llenar a esta misma línea de aquí ¿qué pasa si lo llenamos hasta arriba? bueno, muy sencillo, cuando lo giremos, lo inclinemos, esta parte de aquí y acerca la cámara, esto no es estanco, esto es para cambiar la mecha el quemador mecha, entonces claro, por ahí, si lo inclinamos por ahí perdería combustible, ¿vale? eso es para que os sepáis siempre nuestra línea va a ser esta de aquí aproximadamente unas 20 horas y el peso de unos 530 gramos de todas formas, aquí en este lado de aquí si queréis ver cómo se hace la puesta en marcha es importantísimo del quemado de la camisa pinchas aquí en la derecha y si queréis, aquí en este vídeo de aquí a la izquierda podéis ver el resto de colores que tenemos de la serie de 276 de todas formas, iremos trayendo nuevos colores próximamente, con un color naranja y otro color que es un color más tirando a verde próximamente que el fabricante los está fabricando como todo, tenéis disponible en la página web como repuesto las mechas estas que son cortadas, el largo también tenemos los repuestos del cristal original Feburham y los tapones y otros accesorios lo que pasa es que los tapones son sin pintar si os ha gustado el vídeo, espero que lo compartáis le deis un me gusta y si tenéis este tipo de lámparas y eso, y lo queréis compartir con nosotros podéis poner aquí en los comentarios un enlace a vuestra foto o si tenéis algún vídeo de ellos en puesta de funcionamiento lo ponéis para que las veamos en funcionamiento ¡Un saludo!